Gracias por ver el video. Ahora van a hacer vuelitos, van a parar un poco con los bombitos y me van a dejar que voy a matar a voces del megáfono, no como siga gritando así. ¿Verdad, cachito? Bueno, de nada. Ahora, quiero saludar a mi amigo y compañero, el señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, señor vicegobernador, hermanos, hermanas, señor exgobernador constitucional de la provincia de Santa Cruz, querido y queridísimo don Jorge Zeperni. Tantos rostros, tantas caras que me traen tantos recuerdos, muchos recuerdos. Recién cuando venía de Calafate y aterrizábamos aquí en Río Gallegos y divisaba la ría, me vino a la memoria otro tiempo, otro Río Gallegos, otra Santa Cruz. Me acuerdo también de esos tiempos con dificultades donde cuando en 1987 un joven hijo de esta tierra llegó como intendente a la municipalidad de esta querida ciudad y vivíamos momentos difíciles en general que luego se agudizaron, como pasó en todo el país allá por el 89, con la primera ISPER, en el 90 con la segunda, y así podríamos seguir enumerando hechos que sacudían las entrañas del país, de norte a sur y de este a oeste, creando dificultades, adversidades. Y sin embargo, y sin embargo, con mucha fe en nuestros propios esfuerzos como santacruceños, con muchas ideas y convicciones acerca de cómo debíamos abordar la gestión de gobierno, con planes de infraestructura que combatieran la desocupación, con construcción de escuelas y hospitales, caminos y rutas, aeropuertos y puertos, que pusieran en valor la articulación de lo público y lo privado aquí en esta querida tierra, pudimos ser en un país que se debatía en la desocupación, la jurisdicción de menor desocupación de la República Argentina, apenas si un 2 o 3% en un país donde cada día caían más argentinos del aparato productivo que se destruía y donde llegamos a tener casi un 25% de desocupación, siempre nos tocó luchar contra la adversidad. Nunca nada nos fue fácil. Será por eso que cuando ese mismo hombre llegó a la presidencia de la República Argentina, con apenas un 22% de los votos, por rara coincidencia, esas coincidencias que yo digo, de más casualidad, son signos del destino, signos históricos, ganó la intendencia de esta ciudad apenas por 111 votos, y fue presidente con el 22% de los votos. Pero en los dos casos, un proyecto político que tuvo el compromiso de transformar primero la ciudad, después la provincia y por último el país. Y lo hicimos a pesar de las dificultades y sin echarle las culpas a nadie. Una de las características de la actividad política es que cuando los gobernantes no tienen gestión o no saben qué hacer, le echan la culpa al que estuvo antes. Nunca nos detuvimos en eso. Había que trabajar todos los días, que es la única manera de construir colectivamente y de vencer la adversidad. Y con el mismo compromiso, con la misma esperanza, fuimos también allá a iniciar una etapa de transformaciones sin precedentes en la República Argentina que ha constituido estos seis años que se han cumplido el 25 de mayo el crecimiento económico más importante de nuestros 200 años de historia. Estas obras, estas obras, estas obras, estas obras, que hoy venimos aquí a presentar este llamado a licitación de la línea de 500 desde Pico Truncado para llegar finalmente a Esperanza y de allí a Calafate, a Río Turbio y a Río Gallegos. La firma también de los contratos de la Ruta 40. ¿Algún que es prevenido o algún interesado o algún distraído? Que por cierto, los hay. Tal vez piense que son obras para la provincia de Santa Cruz. Pero nosotros concebimos a esta Patagonia Sur, a esta Patagonia de la cual Santa Cruz es parte fundamental, uno de los ejes más importantes de la República Argentina para cerrar definitivamente la ecuación energética. ¿Cuándo nos decían? Cuando muchas veces, cuando muchas veces aquí, aquí, en esta misma tierra nos decían ¿Y por qué no prueban con la energía eólica? ¿Y cómo lo íbamos a hacer si la línea de alta tensión llegaba hasta Río Negro? La tuvimos que traer de Joel e Joel primero hasta Puerto Madryn y de Puerto Madryn a Pico Truncado porque estábamos desconectados. Pero no era solamente un problema de Santa Cruz. Era además un problema del Chubut y de Río Negro. También nos decían la termoeléctrica de Río Turbio. Pero teníamos que estar conectados al sistema porque si no, inviable económicamente. Transformar un país significa entonces concebirlo como una totalidad, creer en ese país profundo, creer que todas sus regiones tienen un rol importante que desempeñar. Y nosotros hoy, con esta construcción, con la construcción de la línea de alta tensión que va a atravesar todo en Lea y no Argentino, la que acabo de firmar hace unos días en la hermana provincia de Mendoza que va a conectar a todo el pomagüe con la región del Cuyo, es en definitiva la integración de un país que habían desintegrado hace décadas. En modelos políticos sólo tenían puesta su mirada en el centro del país, olvidando el resto. Y finalmente, cuando uno olvida el resto del país, el país implosiona. Por eso, tal vez el mérito más grande, como fue aquí en Río Gallegos, como fue en Santa Cruz y luego en la República Argentina, fue confiar nuestras propias fuerzas. Ahí veo, ahí veo las luces de los cascos de los mineros, ahí veo los cascos de la UOCRA. veo a todos, a todos, cada uno de los sectores, el sector de los petroleros, de los hombres del puerto, en Caleta, o en Puerto Deseado, o en Puerto San Julián, una provincia que debemos seguir diversificando en su matriz económica, porque tenemos todas las posibilidades. Dios ha sido generoso con esta tierra y tenemos que ser nosotros lo suficientemente agradecidos para transformar esa generosidad de recursos naturales sin par en mucha actividad económica para nuestra gente, para generar puestos de trabajo, para generar empleo, para sostener la actividad económica. En cuanto, en cuanto a lo que recién decía el señor gobernador, estaba enumerando las críticas que en el orden nacional le hacen a esta presidenta o al gobierno. Miren, a mí no me sorprende, son exactamente las mismas que nos hicieron toda la vida acá grupos minoritarios en la provincia de Santa Cruz. Las mismas. Los mismos que fueron siempre incapaces de transformar la realidad. los mismos espacios políticos los mismos los mismos espacios políticos que chocaron dos veces el país. Pero no hay que detenerse en lo que nos critican. ¿Saben por qué? Porque se pierden fuerzas. Se carga uno de cosas negativas y necesitamos todos los argentinos cargarnos de cosas positivas, de construcción, de trabajo, de hecho, de realizaciones. Y hoy, como siempre lo pudimos hacer aquí, frente a los ríos galleguenses, cuando desde la intendencia transformamos la ciudad en medio de dos hiperinflaciones. Cuando luego transformamos la provincia en medio de una crisis en el orden nacional sin precedentes y luego ni qué hablar del año 2001, cuando por segunda vez estalló todo y pudimos seguir trabajando. Con esos ejemplos de no detenernos frente a los que solo hablan, pero no pueden exhibir absolutamente nada porque no han hecho hechos ni políticas que transformen la calidad de vida de la gente de nosotros, con mucha humildad, con mucha humildad, que es la que nos da el haber comprometido toda una vida en trabajar y en hacer cosas, le decimos a todos los argentinos desde aquí, desde Río Gallegos, que no nos detengan ni nos hagan perder tiempo las agresiones, que no nos detengan ni nos hagan perder tiempo la violencia o las descalificaciones. La Argentina necesita de hombres y mujeres en positivo, de hombres y mujeres que hagan cosas, que se comprometan con su comunidad, con su provincia, con su país. Esto es lo que venimos a proponer, lo que siempre hemos hecho porque es lo que mejor sabemos hacer, trabajar, trabajar y trabajar en todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Con pasión, con pasión, con pasión, con mucha pasión, con mucho coraje y con mucho compromiso porque queremos seguir construyendo una Argentina más equitativa, una Argentina más igualitaria, donde todos tengan la misma igualdad de oportunidades para acceder al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad. Hemos construido viviendas pero faltan más, hemos generado más de cuatro millones de puestos de trabajo pero faltan más, se han aprobado más de mil quinientas convenciones colectivas de trabajo pero todavía tenemos que seguir profundizando en la redistribución del ingreso, todavía tenemos que seguir mejorando porque esta es la tarea, esta es la tarea del verdadero gobierno, siempre hay que ir por más, porque siempre son más las expectativas crecientes de la sociedad, no detenernos en los otros, en los que impiden y en los que solamente buscan llegar basándose en el fracaso del otro, nosotros y ustedes lo saben mejor que nadie. nunca llegamos poniéndole piedras en el camino a otro gobierno nunca llegamos ni especulamos porque el fracaso del otro fuera nuestro propio triunfo porque hemos aprendido duramente desde el fondo de la historia todos los argentinos que nadie construye éxitos sobre el fracaso de la sociedad y por eso con esa misma condición con esa misma práctica con la misma historia de siempre de trabajo de esfuerzo y de compromiso con nuestras ideas y con nuestro pueblo es que hoy estamos una vez más aquí frente a todos ustedes mirándolos a los ojos con la certeza de que nunca los hemos traicionado y esto y esto es muy fuerte por eso convocando a la unión de todo el pueblo convocando al esfuerzo colectivo convocando al amor profundo por todos aquellos a los que todavía les falta trabajo o seguridad o educación es que desde aquí desde el sur de nuestra querida tierra le decimos a los argentinos que vamos a seguir trabajando en medio de una crisis sin precedentes de lo que me permite hoy como presidenta de todos los argentinos decir que pese a todo el desplome en el mundo hoy podemos decirle por ejemplo a los argentinos que la recaudación de este mes de mayo que pasó ha batido récords de récords sobre la recaudación del año pasado y ha roto el récord que habíamos fijado en julio del 2008 27.197 millones de pesos un 12,5% más que el mayo del año pasado y rompiendo y rompiendo el récord también de julio del año pasado y esto se hace en base a un modelo donde las pilares de sustentación ha sido agregar valor pero fundamentalmente desarrollar un mercado interno que ejerce el círculo virtuoso de la economía y permitiendo mejorar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores permita también sostener hoy cuando el mundo se cae nuestro nivel de actividad y nuestro nivel de empleo por eso queridos amigos y amigas hermanos y hermanos compañeros y compañeras 27 años de mi vida transcurrieron junto a ustedes quiero decirles que tengo recuerdos imborrables de esos 27 años que transformaron esta tierra pero también nos transformaron a nosotros mismos como personas porque cuando uno se vincula es un ir y vuelta permanente y quiero decirles y quiero decirles quiero decirles a ustedes a ustedes y a todos los argentinos que esta presidenta va a seguir siempre firme junto a ese compromiso más allá de los golpes más allá de las descalificaciones o de los agravios o de la violencia porque lo que trasciende lo que se recuerda lo que uno puede obtener al final del camino es mirar atrás y ver las cosas que ha hecho seguramente seguramente los que agranden o los califican cuando miren hacia atrás solamente se van a ver a sí mismos pero ninguna de las cosas que podemos ver nosotros ustedes y las cosas que hemos hecho el pueblo el pueblo el pueblo el pueblo el pueblo me acompaña perdón 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 silencio un poquito por favor acá sacarías me acompaña 27.291 millones es lo que yo dije o sí dije exactamente así que por favor escuchen más atentamente aún con los bombos todavía no 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 los disculpo los disculpo los disculpo porque seguramente los bombos no le permitieron escuchar bien pero la cifra la dije correctamente muchas gracias Santa Cruz muchas gracias con ustedes siempre en el corazón señores con las palabras de la señora presidenta de la nación que vamos a finalizar hoy con este acto a todos muchas gracias de la señora de la señora de la señora ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ...en un sector de este Cepar donde habían los amigos petroleros, la gente de Pico Truncado, Las Heras y de Caleta Olivia. En resumen, señores y señoras, una verdadera fiesta de la civilidad que ocurre en la capital de la provincia de Santa Cruz. Una provincia que produce...